Hermano Menona Te quiero mucho, Pacquiao Oye, perdóname a los martroté, ¿verdad? Es que yo no sabía ni quiénes eran Y si no conozco a la gente, yo soy bien, ojaldra Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Te voy a dejar que tomes el timón del barco ¿Qué te parece? ¿De verdad? Sí, ¿cómo no? Ándale, capitán ¿Te acuerdas? Sí No, 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 no